muy buenas chicos qué tal bienvenidos a todos bienvenidos a un episodio nuevo del podcast la cueva del prehistórico estoy aquí con un mojito celebrando mi inicio de vacaciones qué tal chavales cómo estáis espero que estéis muy bien le voy a dar un sólido un mojito mira me encantan los vasitos tiki no sé si sabéis cuáles son pero son los que tienen cabeza de un poco de tiki estilo crack bandico vale fresquito chavales fresquito espero que estéis muy bien espero que estéis maravillosamente bien lunes día 22 yo ya estoy de vacaciones vale este viernes pasado empezó mi vacación y la verdad que hemos empezado bastante bien durmiendo 8 horas diarias de momento estoy cumpliendo con mi objetivo espero que nosotros estéis muy bien y bueno pues nada como siempre como cada lunes que no estoy fallando ningún día creo que es el episodio número 10 quería si no me equivoco pero bueno no me echéis mucha cuenta pues la verdad que no estoy fallando ningún día digo yo es decir que estoy muy contento la verdad así que bueno que vamos a decir antes de nada antes de empezar con la noticia que tengo la verdad bastantes cositas que contar tengo bastantes cositas por aquí para deciros y bueno yo creo que va a estar bastante guay el podcast de hoy vamos a tener muchas noticias que bueno muchas de ellas ya sabéis sobre todo las noticias que van a ver vale porque bueno pues han sido esta semana y pues ha hablado mucho en twitter y tal vale así que bueno antes de nada daros la gracia por el podcast anterior vale con la entrevista a mi tío vale ex teniente de artillería del ejército español la verdad que ha sido increíble muchísima aceptación muchísimas muchísimos comentarios no escritos pero personalmente he dicho hacia mí y la verdad que se agradece y estoy enormemente feliz por escuchar todos esos comentarios así que desde mi corazoncito hacia el vuestro pues muchísimas gracias y todos esos comentarios se los he hecho llegar a mi tío y también bueno pues es súper contento y feliz de que a la gente le haya gustado esa conversación con él vale y también pido disculpas por el tema del sonido ya que era la primera vez que iba a estar hablando con una persona ya en teoría para el próximo que ya tengo la persona indicada que ya me ha dicho que sí y tal y vendrán supongo que para agosto vale porque quiero traer a una persona una vez al mes y ya está vale y bueno pues ya tengo que tengo otro micro ya se lo pondré en persona o sea muy cerca suya qué pasa que con mi tío por ejemplo no se daba cuenta de que a mí con el micro cogía tanta voz y claro él se alejaba sin darse cuenta y yo como estaba pendiente también a la pantalla de que cogiese y estuviese grabando pues no me daba cuenta de que a lo mejor pues no estaba tan cerca como como yo pensaba vale así que por de verdad mil disculpas a todos por ese pequeño error pero no se vuelva a ocurrir y nada chavales lo dicho 22 de julio julio se va julio yo lo digo yo lo digo con este mojito fresquito 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 que julio se va y yo encantado de la vida vale vamos a las noticias chicos venga sin más dilación y ya está ahí ya cagando leche ya cagando leche chavales que vamos a entrar en agosto de agosto se va a ir ya es que yo estoy viendo desde aquí mira desde aquí desde aquí allí lo estoy viendo y se va a ir se va a ir que le vamos a decir que le vamos a hacer así que le voy a dar otro buchito fresquito oye maría todo poca todo el día con un mojito un mojito de esto no digo de verdad yo encantado de la vida vale vamos a las noticias chicos venga sin más dilación google estaría cerca de adquirir la start up de ciberseguridad wish por 23 mil millones de dólares vale vamos a empezar aquí con noticias frescas noticias que muchos de vosotros a lo mejor no os interesa una puta mierda pero yo creo que son noticias que bueno que hay que soltarlas vale hay que soltarlas para bueno pues si no te vas a comer a una cena elegante con un poco avante y te vas con tu familia o con tus amiguetes o con tu novia y dices mira cari sabes que google estaría cerca de adquirir una start up de 23 millones de dólares vale y se trata de ciberseguridad se llama wish a lo mejor tu no viene al interés es una puta mierda pero tu se lo dices como forma de interés para que la gente sepa que tu tío eres un tío culto un tío interesante que lees el periódico o lees las noticias escucha la cueva del prehistórico que es lo mejor del mundo vale así que bueno pues nada vale la matriz de google en esta última fase de la decisión para comprar la start la start up de ciberseguridad wish a cambio de 23 mil millones de dólares vale según informa de wall street journal el acuerdo aún no está descrito en piedras pero podría cerrarse pronto dicen las fuentes con acelerador de la operación esta cosa vale esto es muy interesante en verdad porque esto todo influye el tema de las empresas así tochas como por ejemplo google después influye mucho en la bolsa hablaremos un poquito de bolsa y como siempre porque hay que meter un poquito de bolsa y hay que meter e incentivar el mundo de las finanzas aunque tampoco os interesa una puta mierda pero bueno para que lo sepáis también y otro tema de conversación porque así podéis hablar con el cuño de turno y podéis decirle esa cosa vale porque porque os lo ha dicho y la vi escucha en la cueva del prehistórico que es lo importante vale así que bueno pues ya esa noticia vale pasamos a la siguiente y es que una actualización de cross strike provocará una caída global de sistemas windows causado problemas en muchas industrias bueno me imagino que todo el mundo será la caída inminente y tan grande que ha habido en el mundo en windows y ahora pon eso a pensar vale voy a dar otro mucho esto porque está súper fresquito ponese a pensar chavales vale ahora mismo momento frío vale deja lo que estás haciendo vale no importa si estás trabajando déjalo frank si estás escuchando esto deja de montar a isabel segunda y escucha esto y darle y darle vuelta al cerebro no mira se ha caído windows y ha colapsado el mundo tío cosa ha colapsado literalmente el mundo he visto vídeos de aeropuertos trenes bueno estaciones de trenes bueno todo lo que todo lo que viene siendo con un mundo vale todo lo que tiene que ver con servidores se ha caído y se ha colapsado y se ha parado el mundo tío aeropuertos que ni van ni vienen porque no pueden entrar aviones no pueden salir aviones las bueno pues los desembarcos bueno o sea lo de despegar el avión a la hora de despegar pues supe con 5 10 20 30 una hora de retraso vale es tío es que te pone para pensar y es que nos vamos a la mierda como pasen estas cosas pero a nivel más 8 sabe y las imágenes de que yo he visto vale que las imágenes que esto por ejemplo de la tenis aquí en pantalla ahora mismo los pantallazos azules tío los pantallazos azules en los aeropuertos los trenes hostia tío es que mira hay una decía debido a la incidencia del sistema informático se están produciendo alteraciones en los sistemas de aena y en los aeropuertos de la red en españa lo que podría provocar retraso estamos trabajando para solicitar lo antes posible es que es que de aquí a una epidemia el zombi está vamos al canto un duro en cinco minutos eso eso pasa porque me estoy pasando el stay of the case 2 por eso he dicho los zombies pero bueno nada es una noticia que yo creo que era muy importante la verdad vamos a leerla un poquito y con todos los ordenadores sistemas y redes de todo tipo basadas en ordenadores windows están experimentando graves pérdidas de servicios después de que una actualización fallida del proveedor del servicio de servicios de ciberseguridad pero strike vale comparte wish compañero por 23 mil millones que va a comprar google vale estas pantallas azules se han dejado notar de forma inmediata de pico montó la nariz de forma inmediata en forma de cancelaciones de vuelos fábricas paralizadas e incluso emisiones de televisión interrumpida sustituidas en algunos casos por reposiciones tío bancos supermercados oficinas el número de negocio de industria afectada por este suceso es difícil de cuantificar también soy parte económico pues que los fallos comenzaron muy temprano y sigue sin aparente solución vale a ver leí también otro otra noticia sobre esto y es que lo que van a hacer es los chicos de como estáis en lanzar tiene dos opciones o meter un parche para arreglar ese problema que creo que vaya a conllevarle más tiempo o la otra solución era restaurar el punto de o sea punto de restauración del sistema de donde estaban antes a ver tío una vez que te pones a para pensar tío vaya puta locura hermano vaya puta locura tío flipante pasamos a la siguiente chico xiaomi presenta el móvil plegable mix flick con una gran pantalla exterior y el mix y el mix fall 4 o sea que se están llevando ahora los móviles plegables o que llegan volvemos atrás o cómo va esto tío no sé la herramienta a mí no me da mucha atención no sé por qué pero bueno a pesar de la parte exterior del mix flick es generosa una parte notable está ocupada por un par de cámaras leica vale una principal de 50 mil megapíxeles con establección óptica de imagen y un teleobjetivo de 50 megapíxeles vale si es que parece eso lo de la cocina tío como se llama el hábitocerámica y zoom óptico de los momentos cuando se abre el mix flick ve al descubierto un panel amoled plegable de 6 con 86 pulgadas en el interior hay un procesador snapdragon 8 gen 3 flanqueado por hasta 16 gigas de ram y un terabyte de almacenamiento la batería es de 4.780 miliamperios con soporte para carga rápida de 67 vatios mientras que el sistema operativo es android 14 con capa hiper ox en china el mix flick se vendería a partir de 5.999 yuanes que equivalen a 757 pavazos ahí como el que nos quiere la cosa vale el mix for 4 en la nueva versión de un modelo que ya conocemos y en cuyo interior encontramos un hardware muy similar de mix al del mix flick esto significa que tenemos un procesador de navidad con 8 3 acompañado hasta 16 y un tela de almacenamiento la batería sube a 5.100 vale ante grande 4.780 pues te pasa a 5.100 vale una carga inalámbrica de 50 vatios y rápida con caldo sbc de 67 vatios y lo mismo vale el tribunal cuenta con una certificación ipx 8 así que es posible suministro en hasta 1.5 metros de agua dulce durante un máximo 30 minutos el polvo aún se desresiste la pantalla exterior es de 5 con 56 y resolución perdón de 1080 x 2520 píxeles vale y la interiores 7 con 98 pulgadas y resolución de 2488 x 2224 píxeles vale el terminar cuenta con cuatro cámaras que de nuevo están firmadas por leica y corre sobre hiper house basado en android 14 para los interesados se venderá en china por ocho mil novecientos noventa y nueve yuanes y en cambio sería a mil 135 pavos con mil 135 pavos me bebo 25 mil mojitos como este compadre así te lo digo compañero y así te lo cuento porque es que me parece ya una auténtica burrada hasta donde vamos a llegar esto parece el busca de jordi wilde cuando se va a la de hecho de verano el último verano que están los típicos los mojitos bebiendo cerveza y todo pues yo lo mismo me lo he recreado igual porque estoy de vacaciones y viva yo ah fresquito me lo bebo porque si no se me agua miro por aquí para que se vea todo perfecto vale para más reciente noticia netflix suma 8 millones de suscriptores y el plan con anuncios supone más del 45% de las nuevas altas si chicos una noticia que es decir que es bastante peculiar pero es que la gente se está suscribiendo al plan de anuncios de netflix supongo porque será más barato me imagino e implementará como el amazon prime que el amazon prime tú pones yo sé yo veo a esa vecina tú lo pones te salto un anuncio y a lo mejor al cabo de una hora te saltan 3000 anuncios de 30 segundos como estilo youtube como estilo twitch ese rollo vale que pasa porque a la gente le gusta eso y bueno pues parece ser que está teniendo muy buenos resultados netflix con respecto a eso vale lo anunció en un evento cuya ausencia definía hasta no hace mucho los servicios de streaming ahora es ahora un catalizador para su crecimiento como mínimo de este es el caso de netflix que ha presentado unos sólidos resultados financieros pertenecemente el segundo trimestre del año fiscal que en una parte se explica por el texto de su plan de anuncios vale durante el pasado trimestre en el fin ha añadido 8 millones de suscripciones vale un 16,5% más que hace un año que representa más del 45% de todas nuevas altas vale este porcentaje era el 30 de noviembre del año pasado y del 40 en el anterior trimestre vale en comparación con el mismo periodo del año pasado los clientes que han contratado un plan con anuncios ha crecido un 34% a los usuarios parece que les gusta la estación y netflix pone de su parte eliminando gradualmente en todo el mundo el plan más económico sin publicidad esto que te diga pero esto es un triunfazo para netflix porque vamos a explicarlo rápido el plan sin anuncios para la suscripción 15 pavos no sé no sé cuánto cuenta he dicho 15 pavos porque me gusta el número 15 vale 15 euros plan sin anuncios pagas muy caro y ahora el plan con anuncios estás cobrando al suscriptor por tener el servicio de streaming de series y películas de netflix vale pero aparte está ganando por esa misma suscripción otro dinero que es los anuncios que estás poniendo en tu plataforma dinero de everywhere padre dinero everywhere eso es lo que le digo yo dinero everywhere madre de mi vida del amor hermoso los resultados fueron buenos el mercado se los llevaba malas pero luego creo que retomó un poco no sé tenemos que verlo ahora un poquito en parte de la bolsa así que nada pasamos a la siguiente rodilla y es que como no como no no habéis visto esa noticia de donald trump herido leve en un tiroteo y un mítin el tirador y un asistente ha muerto vale el ataque ha sido identificado como thomas matthew kirk un joven de 20 años de pensilvania pero lo mismo que transilvania que hay donde se encuentra bueno si transilvania donde se encontraba el condeno no sé no pasa nada eso es el mojito vale lo dicho me imagino que todo el mundo sabe ya que la han dado en la oreja tal y cual ahí se formó la gozadera con el tema este de donald tran ahí el tío sacó el brazo sabéis que esto va a ser que haga que gane las elecciones donald tran vale dentro de poco con eeuu contra el baile va a ganarla ya con esto le hace el broche de oro a donald tran de recibir un disparo y el tío lanzando el puño de que victoria que somos los mejores que nadie nos va a parar que somos los putos amos bla 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 aquí hay en twitter perdón se ha creado mucha controversia con esto vale pues ha creado muchísima controversia porque parece ser que era como actuado aunque bueno actuado no creo porque si se han matado al asistente y al tirador digo yo que ha actuado no no creo que sea pero bueno vamos a leer un poquito y ahora hablamos de mi opinión vale nada dicho el sábado pasado fue durante un tiroteo vale varios disparos es joven el tirado por el fbi como toma matthews cruz con un joven de 20 años de pensilmania una persona que existía al mítin ha muerto y otros dos están en condiciones críticas malen contra yendo su cuerpo hacia la derecha agarrándose la oreja y cayendo al suelo sangre en el lado derecho de la cabeza de tram vale trans se levantó y elevó su poño nadie durante varios segundos ya se ha dado en hospital el servicio secreto ha implementado medidas de protección y el presidente está a salvo vale el presidente joe biden hizo regresión al salvo por la noche entre otras cosas afirmo que no hay lugar en que para este tipo de violencia bueno por lo menos no ha dicho nada ha dicho algo coherente no votó últimamente está haciendo cosas muy no nos trae y no muchas cosas muy coherentes pero bueno mi opinión he hecho ha sido así la gente dice que ha sido en plan todo actuado y ya yo no yo pienso que un tiro es un tiro hermano que quiera te diga al pavo se ha podido y sin querer la mira y ha habido apuntado la cabeza que supuestamente estaba en plan para disparar en la cabeza pero justamente trump se giró y justamente le dio en la oreja tío no sé es de película tío yo lo veo de mucha película putos estados unidos siempre vienen en putas películas de aquí se va a sacar una peli que lo sepáis no creo que sea no creo que sea donald trump pero de aquí va a sacar pelis 100% segurísimo hostia me ha llegado azúcar hasta el cheva bunga vale pasamos a la siguiente noticia y hablamos un poquito de mercados antes de pasarnos por los videojuegos vale ya sabéis que bueno en este y vale bueno la bolsa en general cayó bastante el viernes vale todo en rojo todo lo que tengo aquí puesto en rojo y muchísimas cosas cayeron es privante en nada también cayó un poquito bueno netflix como estáis viendo esos resultados le hicieron polvo la verdad le hicieron muchísimo polvo de en 678 a pasar bueno pueden terminar en 633 dólares vale igual es la apel bueno apel no ap se mantuvo bastante bien apel pero tenlas y telara trabajando microsoft con el tema este de la caída esto es flipante que esto es acojonante de cómo como un feo informático te destroza la vida sabe y bueno en fin y tampoco hay grandes noticias relevantes vale y bueno poco más ya sabemos que también estamos en semana de earnings vale de resultados y bueno estar va por cierto me acuerdo marcial en un abrazo te quiero un montón estaba pedido resultados y bueno los resultados no los resultados son el 30 pero para tener que no sé qué ha pasado con estar más que de estar en 74 de un subidón menudo abelón es que gordísimo no estáis viendo y terminó el día con 79 con 27 sabe flipante pero bueno lo dicho la bolsa es como es bajamos a los videojuegos como siempre que para eso estamos aquí vale de facebook en danz supera los 10 millones de jugadores en su primera semana en esa ansiedad van en correr problemas conocidos vale y nada ha anunciado el primer hito de jugadores de facebook desde el shooter free to play de la compañía surcoreana se publicó el pasado 2 de julio durante sus primeros siete días logró alcanzar la cifra de 10 millones de jugadores casi 265 mil jugadores simultáneos increíble increíble y las reviews variadas 53 positivas para este juego tío flipante 10 millones al coste y uno vea la aventura pixelada castaway llegará en agosto a pc y conocer al nuevo del creador de luna luna art un largo como queráis llamarlo vale canal y que en anunciar la fecha de lanzamiento de castaway se trata de una aventura pixelada inspirada en los celos clásicos desarrollada en solidario por jonah bin el creador de luna art según indica es una aventura detallado reducido que también tendrá un precio reducido se lanzará a 7 con 90 dólares o equivalente en moneda local pasamos a la siguiente y es que el beat em up de karate kid street rambler se lanzará en septiembre basada en los tres en las tres primeras películas pedazos de películas y si señores quien ha visto karate kid a día de hoy dio pero superar millones de descargas en dispositivos móviles la compañía encargada del por considera que ha funcionado por encima de sus expectativas vale lo primero llegó a ios y android el pasado 30 de abril con descarga gratuita que permite la compra del juego completo vale ubisoft confirma que la serie de televisión de driver no seguirá adelante que que tiene que tener 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 la compañía francesa tiene proyectos asociados a la saga en marcha vale un representante de mi soy a indicar al proyecto stephen totilo que la serie de televisión basada en breve no sigue adelante en septiembre de 2021 se anunció que la plataforma de streaming autor en el ambiente se encargaría de recuperar a la gente john tanner para una serie de televisión pero esta versión se ha aparcado desde entonces no habíamos sabido nada más de este proyecto sin ni de la franquicia sin encontrar un juego de carrera de marco para dispositivos móviles la última entrega de la saga driver data de 2011 driver san francisco vale pasamos a la siguiente y es que el famoso ya llegará en consola a consola junto al evento de halloween de este año vaya sabéis que halloween el 31 de octubre si no me mal recuerdo yo el primer momento era aproximadamente vale y es que kinetic game anunciado que la versión de consola de famosa se publica este año vale tanto el juego de terror mutuado llegar al principio en cinco equipos del 10 xs durante el evento de agua en este año es decir en torno a octubre vale así que bueno pues seguramente el precio y si también indicado el precio de los juegos aumentará en algún momento de momento a 19 con 99 dólares 20 para paso a la fecha de beta de caos duty black ops 6 abrazos anticipados para la reserva ya lo sabíamos todo el mundo era lógico era normal era algo si siempre hace lo mismo cada dos días no sé la gente porque se sorprende pero bueno los usuarios que hayan realizado la reserva de los juegos así como los suscriptores del servicio de equipo game pass aquí me incluyo servidor tendrá acceso anticipado a partir del 30 de agosto terminando el primer periodo de prueba el día 4 de septiembre unos días más tardes a partir del 6 de septiembre se celebrará el segundo periodo de beta accesible por todos los usuarios independientemente de si ha realizado reserva o no en este caso la beta será más corta y terminar el día 9 se habían dando un fin de semana para poder jugar tanto el primer fin de semana como el segundo la beta estará disponible en consolas playstation 5 xbox series xis playstation 4 xbox one y pc vale bueno pues cada dos tipos de cosas y desarrollar precisamente para el estudio de treyar y raven software colaboración también de minox sledgehammer game infinity war hay un estudio tendrá versiones para que serán cinco equipos seres xs prestation 4 xbox one pc y se pondrá a la venta para que no os olvideis el día 25 de octubre de 2024 pasamos sea taqueda takahashi se unirá la próxima semana a mortal kombat one una semana más tarde si no tienes el combat así que bueno pues se añade saber y focus publican un comunicado tras las filtraciones de space marines 2 ya sabéis warhammer vale y es que tanto la desarrollada como la vidora han perdido han pedido a los fans que eviten está muy inacabada y también que no hagan esponja que ellos mencionó por experimentar el juego por primera vez en su lanzamiento estamos profundamente agradecidos por el enorme apoyo que hemos recibido por parte de nuestra comunidad tras la filtración de una vieja muy de nuestros futuros juegos warhammer 40.000 space marines 2 explica vale así que bueno pues ya es una putada tío que se que se te vayan esas cosas es una esas filtraciones tío me parecen una puta mierda porque es que después no y tú tampoco disfrutas tanto el juego porque como te hayas enterado de cositas no disfruta tanto el juego ya ves en plan hola mira asmr os gusta el que me está escuchando va a decir que voy a verte pasamos al siguiente the casting of frank stone se publicará el próximo 3 de septiembre la semana que viene también llegará varias novedades a ver by daylight vale nada para que se ha confirmado the casting of frank stone el sting of narrativo de 0 por el supermassive game until down the query ambiental el mismo universo de die by light daylight estará disponible el próximo 3 de septiembre vale para la siguiente y es que netice game anuncia los juegos que demostrarán la gamescom 2024 habrá dos títulos sin anunciar y una charla con ching y micami y goishisuba vale y la compañía china permite a los existentes de la feria de colonia probar por ejemplo el 0 shooter frank punk anunciarse de una semana durante el equipo de show game de microsoft de microsoft y de summer game fest y poco más la verdad tampoco es que no cuente mucha historia microsoft actualiza las ofertas finales del make place del equipo 360 ante su inminente cierre también ha lanzado un tema dinámico para equipo serie xs basado en la interfaz de 360 vale bueno pues ya sabéis que la compañía de resmo anunció en el otro del año pasado su intención de cerrar la tienda digital de equipo 360 este día se lleva a cabo el 29 de julio perdón faltan ocho días contando desde hoy que estoy grabando esto día 21 pues nada gran parte del catálogo de equipo 360 es retrocompatible los títulos jugables en equipo one y equipo series xs se podrán seguir comprando en la nueva tienda sin embargo algunos de estos títulos no se pueden jugar en cosas actuales como street fighter x de que en space channel 5 part 2 o space invadent extreme vale pasamos al siguiente y es que maldurgeist 3 seguirá recibiendo novedades más allá del parche 7 incluyendo cross play y modo foto el parche 7 tendrá una beta cerrada esta semana nunca no he jugado mucho a valdurgeist la verdad no ha jugado ni lo he visto anunciado del equipo gamepad de la segunda mitad de julio también se han confirmado título que se van vale vamos a ver si tienen por aquí 18 de julio print on the sea of down vale danger of hidden bear el 19 de julio será un hitus un hitus game y para los de bundes y esto sólo vamos con gran equipo gamepad durante la segunda mitad de julio a short hay que times in world 4 y ven va vale pasamos al siguiente y es que la venta de inazuma eleve en victor y rod llega la mañana pc y playstation esta noticia se fue creada el 10 de julio voy a estar listo para jugarlo vale la experiencia superior disponibilidad en los e-shop de nintendo switch los servidores seguirán abiertos hasta el 30 de septiembre si la tenías ya descargada mañana día 18 de julio se podrá jugar en plataformas adicionales nintendo anuncia oficialmente emio de smilin man famicom detective club disponible el 29 de agosto vale los dos influyentes modos de liderazgo se aplicaban para mes en la década de los 80 y se mantuvieron inéditos en occidente hasta 2021 cuando nintendo aplicó un remix de ambos para nintendo switch al interés es decir que poco a poco está cogiendo ritmo en el mercado que poco a poco se está haciendo con un catálogo muy tocho muy grande de cojones y eso me está gustando mucho aunque no tengo la nintendo soy actualmente pero me está gustando mucho eso de que está cogiendo fuerza de que está cogiendo catálogo grande y catálogo de juegos que bueno pues tío eso hace que se pongan las pilas las demás compañías vale eso sí yo espero que bueno para la gente de nintendo obviamente para mí me da pela porque no tengo nintendo pero si en un futuro pues que la nintendo 2 de la nintendo switch 2 que sea todos los juegos compatibles que no te tengas que comprar otros nuevos juegos porque eso me parecería una robada padre y yo creo es que en verdad si te van a parar a pensar es cómo vas dentro las consolas pero yo lo que haría no sería sacar juegos o sea los juegos físicos si los pondría yo diferentes a los de nintendo switch pero los juegos digitales que te han descargado en la store en la e-shop esa de nintendo te pueden valer perfectísimamente para play para nintendo switch 2 que os parece pasamos a la siguiente eso lo dejo ahí para que vosotros penséis con vuestros pensamientos anunciado ormus 10 de up trap con cop para cuatro jugadores roba en 30 y me ha anunciado ormus 10 de trap una entrega de la popular franquicia ormus 10 apostará en esta ocasión por una cooperativa para hasta cuatro jugadores en donde se podrá jugar también en solitario así como por un sistema de progresión de progresión robert light y nuevos héroes comunidades diferenciadas el cooperativo se lleva también mucho lo que pasa que yo soy un tío que no tiene amigos para jugar y yo siempre juego solitario las ventas de videojuegos cayeron casi un 30 por ciento en reino unido durante la primera mitad de 2024 mientras crecen las de película y música buena buena cosa es en la venta de un reino unido que hay en un 29 con cuatro vale en formato físico madre mía en formato físico la calidad fue todavía más acentuada en comparación con el año pasado situándose en el 40% con un total de 111 con 7 millones de libras las ventas digitales por su parte cayeron 23 respeto a 2023 hasta alcanzar los 263 con 9 millones de libras vale en la primera mitad de 2024 el lanzamiento más destacado ha sido final fantasies 7 rebate vale que ha venido menos que su antecesor el año pasado en cambio tuvimos lanzamiento de la ley de la ley en of celda el mojito que vale en cualquier caso afirma que la situación de vida mejora con la llegada de star wars aulas en agosto y es por 25 y de ley en of celda echoing of wins 2 en septiembre caos de ti blanco 6 assassin crissado en octubre de dragon hay ve igual a finales de año a ver es normal porque no puede estar todo el rato los picos tan grandes de gente jugando porque estos son ciclos y es normal cuando salen juegos por así decirlo entre comillas sin faltar respeto ninguno mierdas o no son triple a vamos a decirlo menos no son triple a en vez de decirlo de mierda sin que rectifico perdonarme vale pero eso es así cuando salen juegos triple a los picos suben muy alto ahora llega la época de fifa llega la época de call of duty a finales de año tenemos assassin creed el año que viene a enero teníamos un resident evil en fin que luego a el ciclo mismo cuando empieza el año gordo cuando va a mitad de mayo o marzo abril de julio julio agosto de ese rollo sabe los tres primeros meses del año va de puta madre después cuando van a empezar los tres del medio más o menos así pues va a cambiar un poco y ya cuando viene septiembre octubre noviembre diciembre pues eso tenga el pepinazo y el bombazo porque es normal porque vienen las fiestas vienen las navidades las compañías ya vuelven por así decirlo de las vacaciones y sacan juego a duty playing juegos muy tochos sacan ofertas sacan consola o sacan oferta de consola en fin que hay muchas cosas y la gente pues ahí el capitalismo puro y duro y el comprar y vender y comprar y jugar y es normal y ahora es normal que a esta época suban el tema de películas y música más películas por mi parte creo yo porque yo pues pero yo te digo es normal no tiene más tiempo libre llega verano porque dice que voy a ver algo ahí de tranquileo porque como no tengo nada que jugar o eso dicen todo que en verdad hay muchas cosas por las que jugar pero muchísimas hay muchísimos juegos que tengo que jugar se me acumulan se me acumulan y revienta de la lista de espera de videojuegos que tengo para jugar pero bueno ahora mismo estoy con este vídeo vale así que la siguiente es que la serie de fallout recibe 17 nominaciones en los premios hemi pues claro que sí pues claro que sí joder si es que lo normal porque la serie se ha sacado lo que viene siendo el cimbrel y la puesto en la mesa se ha escuchado que quedó vale la serie de televisión de fallout de amazon prime video ha recibido 17 nominaciones en 16 categorías de los próximos premios emis incluyendo mejor serie dramática y mejor actor la edición número 76 irónicamente de los prestigiosos premios de la usa academy of television art y ciencias el próximo mes de septiembre este año habrá dos por lo tanto debido a que los del año pasado se retrasó de vida a la huelga de guionistas y actores en hollywood vale fallout se enfrentará a the crown the guild egg the morning show mister mister y mis hostia señores y señores mi show boom es los ojos y tres modos en la categoría en serie dramática mientras que vuelven con y encargó del carismático gol pero era por el premio de mes actor con y de selva donald glover gary olman y yo yuki sanada y dominic west vale pensar alto número de eliminación hay otras series que parten con ventajas como shogun con 25 nominaciones de bea 23 only murder in the building 21 y truth detective night country 19 vayas pedazo de pronunciación me estoy marcando hoy padre esto se merece otro buchito de mojito hombre perfecto así que bueno a continuación de la lista completa de la munición de fallout en la edición 76 de los premios en mi cuyo ganador se lo hicieron el 15 de septiembre mejor serie dramática mejor acto principal en la serie dramática vale mejores disfraces de fantasía y ciencia ficción mejor coordinación de doble mejor diseño producción edición de imágenes por una serie dramática edición de imágenes por una serie dramática el diseño de título principal maquillaje de fantasía maquillaje de prostético edición de audio por una serie de drama o comedia mezcla de audio por una serie de drama de comedia efectos especiales interpretación de doble de acción y escritura por una serie de drama y mejor supervisión musical pasamos la siguiente a la serie de amazon en la puta polla estoy esperando que salgan ya la segunda temporada y por supuesto la del señor anillo los anillos de poderes vale no man sky introduce mejoras a los planetas con tecnología de line of files o premio juego la nueva expedición incluyen un lanzamiento y un montón de bichos chavales no quiere decirlo pero lo digo ya y es que parece ser que la que este juego estén bueno este juego no que la vida me escucha todo el rato pero es que va a ser este juego próximo que vamos a jugar en directo en el canal ya sabéis que ahora mismo estamos con de este state of the key 2 que hoy este fin de semana le hemos metido una viciada padre le hemos metido como seis directos hemos reventado el juego yo mismo no voy a terminar vale pero eso va a ser para el fin de semana que viene también estamos jugando con the witcher 3 que también que tengo que darle duro de decirlo vale tengo que darle duro y no más que terminemos en state of the key 2 vamos a darle duro a the witcher y vamos a terminarlo vale y algún juego que otro caerá por ahí y también estamos jugando a de planes of land a un juego cortito ya sabéis como yo el cual bueno pues va así de un índice vale de estas tres cuatro horitas que me gustan a mí para echar el ratillo vale así que tenemos esos tres juegos pendientes que estamos en ello en progreso y nada más que terminemos the witcher 3 y state of the game 2 empezaremos con no man sky la verdad que tengo muchísima ganas de jugarlo muchísima ganas de darle duro porque es un juego que me llama mucha atención un juego que la han mejorado muchísimo y ya sabéis que a mí me encanta mucho el mundo espacial así que por cierto el año que viene en enero empezaremos starfield de nuevo ahí lo dejo vale vamos a la siguiente noticia y star wars galaxy of heroes ya está disponible en pc lleva varios meses en beta cerrada vale electrónica ahora publicada versión para veces de star wars galaxy of heroes el evento de rpg free to play se lanzó en el año 2015 móviles el pasado mes de abril se confirmó su futura llegada a pc vale como se indicó en su momento esta versión del juego cuenta con cross y 6 para continuar la partida pero también se añadió mejoras gráficas of porte para 60 fps pero sí que eso no hace falta ponerlo ya así que eso hay que ponerlo 100% seguro es que tú crea un juego y tú me ponen los 60 fps estable y yo me cago en tu de eso en tu fps padre antia ley sin resolución es más alta y se ha diseñado la interfaz para teclado y ratonzuelo vale la versión de pc comenzó su beta cerrada en mayo y ahora se permite el acceso a todos los jugadores de estudio agradecidos el feedback de los participantes de la venta según ha indicado a la compañía de momento se considera un acceso anticipado y sólo está disponible en la app de y a esta world galaxy of hero está disponible en pc y dispositivos móviles ios y android pasamos a la siguiente y es que las ventas de videojuegos en europa cayeron un 1,6 por ciento durante la primera mitad del año las tres consolas red duran sus ventas con respecto al año anterior y bueno el grupo gsd ha publicado datos de venta de europa durante la primera mitad del año 2024 vale suban sumando ventas físicas y digitales en total se alcanzaron los 80 millones de juegos vendidos entre enero y junio es un 1,6 por ciento menos que el año anterior pese a que 2023 contó con lanzamientos manotores como the legend of zelda tier of the kingdom diablo 4 y star wars jedi survival diablo 4 que es puto juegazo por dios me lo pasé hace poquito esa semana pasada y es que es una puta gloria de juego increíble increíble es importante destacar que aquí la venta se cuenta en el número de unidades no en euros ingresado como en otros mercados teniendo en cuenta que muchos de los juegos del top 10 estaban a precio reducido reducido es posible que las compatibles en ingresos hubiesen sido más cercana al reino unido donde las ventas caen en un 30 por ciento vale pasamos a la siguiente y es que el early asset de waterhammer 46 speed freak empezará el 6 de agosto vale ha anunciado el juego de carreras free to play ambiental en el programa de game workshop están siendo desarrollados por estudios kage element y comenzar su periodo de acceso anticipado en sting el 6 días de agosto el 6 de agosto con vista a un lanzamiento de la versión final antes del que termine 2024 o sea vamos a tener un crash anti racing un mario kart me gusta me gusta eso eso la verdad que me molan un montón y me lo paso súper bien pasamos al siguiente y es que anunciado el split gate 2 llegará en 2025 vale 1047 game ha anunciado una secuela de split gate split gate 2 está previsto para 2025 y está siendo desarrollado por usando el motor un real engine 5 de peak game en un principio habrá versiones para play 5 playstation 4 x 1 x 2 series x y s y pc vale el juego original se convirtió en un éxito de su sorpresa en dominación de 22 millones de descargas su fórmula mezclada unas con unas comas de multitud o tipos halo con mecanía de portal de portales a de portales a lo portal madre mía el escritor este se ha matido aquí a tope vale ian products el CEO y con fundador de 1047 game ha explicado que el desarrollo de split gate fue ambicioso pero incompleto el juego se creó en una habitación de una residencia y su éxito masivo y su comunidad superó nuestros sueños más salvajes en esta ocasión hemos diseñado split gate 2 desde cero con el un real engine 5 para ofrecer la experiencia fps triple a que merece nuestro fan con la acción tradicional de la saga rediseñada por un equipo de estrellas compuesto por algunos de los individuos de mayor talento de la industria vale así que bueno pues no lo tenemos ahí a tope vale no tenemos llegada en 2025 un show retrasa rainbow six mobile y the division resource vale no llegar a estar después de marzo de 2025 anunciado su intención de retrasar lanzamiento de sus próximos shooter free to play para móviles en la presentación de los resultados financieros del último trimestre la compañía francesa ha desvelado que tanto rainbow six mobile como division resource ambos previstos inicialmente para este año fiscal no se publicará como mínimo hasta después del 31 de marzo de 2025 vale yo he jugado a rainbow six al normal de consola está chulo es complicado hay que echarle muchas horas pero bueno vamos a ver cómo se verá este juego en mobile vale tendrás que tener un móvil bastante bastante tocho por mi parte vale paramount plus cancela serie de halo 3 tras dos temporadas tío que ha pasado a confirmar la cancelación de la serie de televisión dejado tras dos temporadas la plataforma de streaming explicaba que podemos confirmar que jalón nos sigue adelante con una tercera temporada en el servicio estamos estrictamente orgullos de esta ambiciosa serie queremos dar la gracia a nuestros socios de en xbox 390 de la industria y ambly en televisión así como al show runner y productivo productores un tipo de wiener sus productos ejecutivos a todos repartes en técnica de equipos por su espectacular trabajo le deseamos lo mejor en el futuro vale así que nada a tomar por culo de hecho declarar que apreciamos profundamente los millones de fans que hicimos que hicieron la de la serie de halo un éxito global y seguimos comprometidos en ampliar nuestros alón de diversas maneras en el futuro agradecemos a ambly y páramos su trabajo para llevar nuestra de nuestro expansivo universo de ciencia ficción a los tres espectadores de todo el mundo vale y como última noticia chicos el día que microsoft dio el subidón del xbox game pass vale se fue noticia se puede mirar en twitter en todos lados game pass subiendo esto no puede ser menudo ladrones yo me cago en vuestros muertos microsoft y eres un perro te voy a reventar en fin etcétera 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 la gente se queja es normal yo también me he quejado hijos de puta deja de subir precios cabrones pero bueno pues nada cambios en game para un nuevo plan sin juegos el mismo día de su lanzamiento y aumento de precio vale microsoft microsoft ha anunciado grandes cambios para game para un servicio que ofrece acceso ilimitado a un creciente catálogo de juego las novedades son importantes numerosas y afectan en menor o menor medida a todos los planes disponibles así que para un mayor calidad a continuación os lo voy a explicar un tipo de impas para consola desaparece y llega xbox game pass estándar vale xbox game pass para consola deja de estar disponible para nuevos miembros los actuales miembros que tengan ahorita la renovación automática del pago podrán mantenerse en su suscripción en caso de desactivar la renovación automática y si la subreción caduca se pierde el acceso y hay que unirse a otro plan la suscripción para los nuevos usuarios es xbox game pass estándar vale que no incluye los bots del mismo día de su lanzamiento ni xbox cloud gaming este plan ofrece acceso al catálogo de juego e incluye todas las ventajas de game pass core como el multidor online en consola oferta y descuento disponible en septiembre por 15 palazos al mes vale xbox game pass ultimate pc game pass y xbox game pass core suben el precio xbox game pass ultimate sube de precio y pasa a costar 17 con 19 euros al mes antes eran 14 con 99 han subido pues obviamente dos bueno tres dólares si os ponemos de 14 99 lo ponemos en 15 y de 17 19 17 con 99 lo ponemos 18 3 euros de más la subida vale veces game pass sube de precio y pasa a costar 11 con 99 euros al mes antes 9 con 99 si ponemos los precios justo pues antes eran 10 con 10 justo y después se han puesto a 12 justo o sea dos euritos más PC game pass seguirá ofreciendo acceso a los bots desde el primer día de su lanzamiento Xbox game pass core sube el precio anual de 59 con 99 euros a 69 euros 69 con 99 o sea de 60 euros a 70 o sea 10 euritos más el coste mensual se mantiene en 6 con 99 los cambios de precios ya están en vigor para nuevos miembros a partir de 12 de septiembre los nuevos precios cambiarán para los miembros existentes pdf con todos los cambios de precios por países regiones y monedas vale el cambio de la capacidad de acumular tiempo de suscripción eso también lo han cambiado a partir de 18 de septiembre sólo se podrá acumular 13 meses de equipo game pass para consola quien tenga acumulado más tiempo no se verá afectado y los códigos de xbox game pass para consola seguirán siendo cambiable hasta nuevo aviso y nada chicos con esta noticia un poco fría un poco triste porque no suben el precio de la de las suscripciones es normal aquí todo sube aquí todo sube es flipante aquí sube el netflix sube el prime sube el amazon no paran de subir y creo que va a llegar un momento en que muchas 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 personas me incluyo vamos a dejar de consumir tanto productos así como netflix como prime como spotify como el game pass como el playstation plus porque no nos va a dar la vida sabéis no sé si me entendéis al subir los precios pues tú dices gano tanto no me da no me da para comprar y lo mejor no ser el único pero es que lo mejor le dará para otra persona y si usted que tampoco y otro y otro otro y se dan cuenta dice tío es como sigamos subiendo cada vez no están aficiando más con los precios tan altos que la suscripción están poniendo sabe en mi opinión es lo que pienso seguramente a lo mejor puede ser que sea con mi vista en la en la españa en la que vivimos actualmente en la españa de pobres vale de mí de fang y miluristas en la que nos encontramos actualmente a lo mejor eso en estados unidos no pasa porque ahí cobran más o en francia alemán y todas esas mierdas cobran más no sé pero bueno es mi vista en la que pienso que aquí en españa tanto las las suscripciones de netflix yo conocí conozco a gente que tenía muchas suscripciones y poco a poco se han ido de quitando porque te dejaba mejor un montón de pasta sabe te dejaba yo que sé 100 euros al mes tenía el prime tenía el netflix tenía el hbo tenía el su puta madre y yo compadre tú dónde sacas tanto dinero para eso tío también es verdad que alguna por las compartía no les salía la mitad de precio pero no sé en mi opinión vale en mi opinión y eso pues es mía y de nadie más que por cierto hablando de opiniones chavales no sabéis si para finalizar este podcast vale como siempre sabéis que spotify ha puesto que en los podcasts se puedan comentar vale no sé si lo sabéis o no pero se puede comentar así que espero vuestro comentario que me deseéis unas felices vacaciones que lo que lleváis ahí por favor escribirme feliz vacaciones vos disfruta un montón y vuelve con muchas más ganas y energía como siempre nombre está claro porque el fin semana que viene vais a tener también otro podcast para la semana que viene si es que no paro si es que soy enorme soy poderoso así que nada chicos de verdad muchísimas gracias a todos como siempre espero que que haya gustado que lo hayas pasado muy bien aquí en la cueva del periódico otro día más hablando comentando noticias de videojuegos que es lo que no más nos gusta y nada de verdad disfruten de la semana disfruten del lunes sé que es duro pero estamos allí y nada chicos yo me voy de vacaciones me voy a malaga espero volver sano y salvo que no me haya pasado nada para grabar el siguiente podcast y obviamente en agosto tendremos una nueva visita de otra persona muy importante nos vemos como siempre disfruten o quiero sean felices como perdices hasta la próxima chao chao